¡Hola! ¡Hola Sofía! ¿Qué tienes ahí? ¿Una salamandra? ¿Esto ya? ¿Sí? Oye, ¿qué tipo de salamandra es? Pues, anderson. Ajá. Oye, ¿y qué come? Grillos. ¿Grillos? ¡Órale! Y algunos insectos. ¿Y algunos insectos? Sí. ¡Muy bien! Oye, ¿y dónde vive? En su pecera. Vive 24 horas en su pecera. ¿Vive 24 horas al día en su pecera? Sí. La veremos. Muy bien. Oye, ¿y qué nombre le pusiste a la salamandra? Anderson. Bueno, pero ese es su tipo, ¿pero qué nombre le pusiste tú? Pues, andersoni. Andersoni. ¿Andersoni? Sí. ¿Maril esparildo, sí? ¡Maril esparildo, sí. clear el vino de té bar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.